habla con tarly ok esta vieja no hey carly y breve de jera y gara y si vámonos ahí no es un puto desmadre porque está investigando todo para que al final y te digan si sales no sales dónde van vergas si 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Una bujía Es que voy a romper un pinche de vidrio Es una cosa sparky Sparky You should hold on to that Come and hand it Pues si, nos vamos a reducir la bujía Por supuesto, inside these things turns carnitos to tissue paper That was horrible That could scramble a brain pretty good That's exactly what I was thinking A ver Ok Te pones bien tensa esta madre Si no haces bien las cosas, todo se va a la carajo A la verga, puto La web bien nos faltan dos A la verga No más, se la metió hasta el culo A huevo Deja agarrar el hacha cabrona Dos más Eso debería ayudar Pues ya aquí tacha esta desmadradora osea que tenemos que tener cuidado ahi esta a la verga no pues con esta hecha asi es bueno la cabeza en putiza sal cabron ahora lee ¿Tienes un abuelo? No hay problema. ¡Wow, wow, wow! ¡Pero, por favor! No quiero ser uno de ellos. Están... Están satanicas. Díela. ¿Qué? No puedes ser seriosas. Hazlo. ¡No! Luego, espérale. ¿Huh? He visto como la mierda es como y es que viene. ¡Dispárale! ¡Espérale! 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 ¡Muchas gracias! ¡Sé lo que terrible esto debe ser! No podemos verlo. ¡Vamos! ¡No podemos ir todavía! ¿Qué? ¿Por qué no? Porque alguien necesita pegar la arma. No lo podemos dejar. ¡Vamos! ¡Ok! ¡Qué huevos! ¡Qué putos huevos! I'm here with you. You're a good man. Everyone all right? No. ¡Suscríbete al canal! 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 Dale en las cabezas, cabrón Si desde el principio, idiota Ahí vamos ¡The best! ¡Hala! ¡Papá! 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 Eso es todo lo que importa. Tengo las llaves. Excelente. Dios mío, eres increíble. Vamos a entrar. Oh, Dios mío. ¡Mierda! Tenemos que correr. ¿Por qué están tirados hasta que esa rueda se levanta? No, no tiene lógica eso. ¡Duck! ¡Venga, habrá tiempo para ir! ¡Voy a tener el truco pulido de vuelta! ¡Hazlo rápido! ¡Tengo que salir a mi papá de aquí! No planeo de dilly-dallying. ¡Honny, traje Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me! ¡Glen, cuando me escuchas en la calle, empiezo de la gente de aquí! ¡Doug, Carly, y Lee! ¡Vamos a asegurarnos de que nuestras defensas se quedan hasta entonces! ¡Y Lee, me debes tomar ese ax en caso de algún de ellos en camino a mi truco! ¡Vamos! ¡Ah, ya no tiene la puerta no cerrado! ¡Mierda! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a volver más rápido que pueda! ¡Vamos a la ventana! ¡Vamos a la ventana! ¡Vamos a la ventana! ¡ABRI, si no tenes truco Háberto ya no... ¡Vamos a la frente! ¡Doug, si no tenes truco didnos truco este voluntad, deberías saber! ¡Glegas ahí ustedes decidir! ¡Mierda si equivocete una besta después ¡Vamos a la ventana! ¡Lo ten囲as! ¡Cuando estoy de acuerdo! ¡En serio? Interesting. ¡iva! ¡SUSCRÍBETE! ¡Ok, entonces! ¡Trimintai! ¿Puedes ver algo que está en contra los hilos? ¡Algo muy fuerte, ¿ok? ¡Ok! ¡Nie! ¡Trimintai! ¿Crees algo? ¡Nie! ¡Espera! ¡Esta venta está cerrada! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre! ¡Que rollo, que rollo! ¡Mierda! No. Get him off of me. Oh my god. Let's go. They got done. Rápido, 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 Clementine ¡No estoy viniendo con esto, hijo de una mierda! ¡No! ¡No estoy dejando a alguien más comer hoy! Especialmente un buen amigo ¡Muy bien, Skinny! ¡Hijo de puta, el otro de mierda! ¡No un placer, el otro de mierda! ¡Qué hospital con gente! ¡ melod velocity! ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que necesito ir. ¿A Atlanta? Sí, tengo amigos ahí. Y solo no puedo estar aquí sabiendo que podrían estar en esa ciudad. Parece que nadie sabe lo que está pasando ahí. Cuando nos dejamos un poco de días hace un poco, podría haber ido de la manera. Tengo que tomar mis chances. Tengo amigos y estén seguros. Gracias, Lee. Eso significa mucho. No quiero dejar de abandonar ustedes, pero esto parece un buen diseño. Y estoy seguro que las cosas van a volver a normal aquí en no tiempo. Vamos a esperar. Ustedes estén seguros. Y, Lee, si esto no se hace mejor, la gente va a dejar. Adiós, amigo. Gracias. 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 Gracias por picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. I think you know what you're doing. Shit, man. Do any of us? With Clementine, I mean. Earlier, you said you were clueless. I just want you to know that I look at you and I see the type of guy who figures things out. That girl's gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. Llora, ¿qué chingos tengo que hacer? Ah, tengo que estar hablando uno con uno. How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. I'm sorry, Carl. It's okay. Thanks, though. There's been a lot of death in the past few days. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Wait, Lee? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. I thought you needed the help. Ah, that makes sense. But it wasn't a choice like that. It was just something I did. I don't know why. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. I don't know why. I don't know why. I don't know why. I don't know why they didn't have to do it. And then, this one time, Derek and Super Dinosaur. I don't know. I don't know. I'll check this out. The Dumatron had this minicun on my shoulder. It's all like pow, 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 pow. I thought that Super Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then? Hey, Duck. You want to cool it for a minute? Okay. Sorry. Me lo siento, no hay muchos niños aquí. No, no es eso. Es... me lo pegó otra vez. Yo estaba ahí, pero... Me caí, y mi walkie-talkie se rompió. Glen tenía el otro. Oh, me lo siento. Gracias. Sé que necesito ser difícil. Estoy solo triste. Sé que no tiene sentido. Pero es como hablaba con mi mamá y mi papá. Y ahora se van. Se van. Tal vez podamos encontrar otra vez. Solo mantengo este, creo. Lee, ven aquí por un segundo. Déjame ir con esto. Oh, Dios mío, Clementine, otra cosa. ¿Qué quieres? ¿Te gusta mi hija? Sí, ella es genial. Bueno, quedó la mierda de ella. ¿O qué? O, uh, todos sabrán que tú, Lee Everett, eres un matrimonio. Y tú lo hiciste antes de que era algo que tuviste que hacer para permanecerse. Sé quién eres. Y no me da una mierda de lo que pasa con ti. Pero si algo que pasa con mi hija, o esa pequeña chica que tienes con ti... You watch your ass. hey lee do you have a second my dad would be dead if it weren't for you that guy doug is dead because of me you can't be like that you're only one man i don't know we're lucky to have you i hope that's the sound of us winning this thing me too this motor is pretty damn defendable we block off the entrances with some cars keep someone on watch we can stay here until the military rolls through i actually agree with that plan me too we got beds we got water and most importantly we got light they're worst places to call home yeah you're right you know guys i think it's going to be okay i thought we'd be fine if we survived the walkers never expected they'd starve us out i want you to have this okay in case you or clementine starts feeling weak you don't owe me anything carly how you doing clementine i'm really hungry lee we gotta get food lee soon hi i'm andrew st john we're from the st john dairy it's beautiful don't repeat what happened with the walkers at herschel's farm you choose the kids this time something's coming lee there's gonna be a war the walkers don't worry as much as the bandits you fuck with us now we're gonna take moving on there's too many of them you never liked my dad i hid back in the drugstore whenever you thought kenny's kid was a bit you went out of your way to side against him this isn't happening no more please no more please 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 no more please nos vemos en el siguiente bye bye we'll see you next time